Básicamente, Palmeiras en la nieve es la historia de un viaje, o de varios viajes. Un viaje en el presente que hace Clarence, el personaje de Adriano Ugarte, después de la muerte de su padre, buscando respuestas. Es algo que nos pasa a todos cuando de repente nos empezamos a hacer mayores. Queremos saber quiénes somos, de dónde venimos y quién es nuestra familia. Y esa es la historia del personaje de Clarence, que viaja a Guinea buscando respuestas y en ese camino descubre el secreto que ha rodeado la vida de su familia, de su padre, del hermano de su padre y de todos ellos. Y en ese viaje descubriremos otro gran viaje, que es el viaje en el pasado, que hacen Kilian y Jacobo, el personaje de Kilian, el personaje que hace Mario Casas, que viajan a Guinea en el año 53 para trabajar en una plantación de cacao y viven en medio de los últimos 20 años de la Guinea española. Con lo que eso supone de revueltas políticas, de conflictos, y en medio de esa historia conocemos básicamente la historia de esos personajes allí, cómo descubren África, cómo descubren el continente, cómo se enfrentan a perder su hogar al tener que volver. Bueno, es una gran película épica que cuenta esos dos viajes. Y eso es lo que ahora mismo os puedo contar, una película de la que no hemos dado ni un plano aún. Con lo cual espero poder venir pronto a presentarla y a deciros que esa historia se la hemos llevado a un puerto. Yo creo que es una peli emocional, una peli épica, una peli grande en lo presupuestario, pero también sobre todo grande en la historia que cuenta, porque es una historia de la vida de muchas personas. Y yo preparándola me he dado cuenta de que realmente estamos contando la vida de muchas personas, porque al empezar a investigar y a descubrir, a buscar actores, a trabajar con actores para la película, descubrimos que hay mucha gente que vivió en las colonias españolas, que hay mucha gente que vivió en Guinea, mucha gente que salió de allí y que su historia la siente muy cercana. Empezando por Ruth Gavás, la novelista de la historia, la realidad que generó este proyecto, la que inventó esta historia, y siguiendo por muchas otras personas, siguiendo por Adrián o por mis tíos, de repente descubres que esa gente estuvo en Guinea y yo ni siquiera lo sabía. Es muy alucinante. Y luego también la historia de muchos guineanos que están en Guinea, muchos guineanos que están en España y que sienten la película como suya y que de repente les atraviesa una corriente de emoción enorme cuando les hablas de palmeras. Y todas esas historias están en palmeras en la nieve. Eso es lo que os puedo contar.